En nuestra empresa lo que está pasando es un acto injusto, no lícito, irregular. Nosotros votamos con justicia, sacamos a una directiva presuntamente corrupta porque falseó documentos, no registraba los ingresos de las compras que hacía, una serie de alteraciones hacía. Según el 2007, el 9 de septiembre del 2007, la asamblea tomó la decisión de sacarlos, pero lamentablemente, por malas gestiones de Pedro Ilescas Chávez, no encauzó la cosa como debe ser. Por eso estos mismos que fueron excluidos, hicieron una serie de arbusas con otros asesores legales e invalidaron todo. ¿Cuál es su situación actualmente? A la situación en este momento, tenemos una directiva que ha sido cambiada el día de ayer, hemos sido cambiados ya ayer, y el día de ayer nos hemos enterado de esta noticia, pues, que nos están... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice este amigo? Está mandando un mandato judicial que está solicitando a la Policía Nacional para que refuerce el desraje y sacarnos a todos de adentro de la cooperativa. ¿En dónde queda la cooperativa? Queda en kilómetro 85, Panamericana, Norte, Chancay. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión de no dejar, no ceder, aunque haya muertos, no vamos a ceder. Mañana, 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 porque es una empresa nuestra y nadie nos puede sacar así nada más por una serie de actos, arbusas o legulladas. Hoy en la mañana he hablado y hemos hablado con el juez, con el juez diciendo por qué ha tomado. No, porque tanto tiempo él debía aplicar jurisprudencia, debía aplicar su ética profesional y ver la forma cómo solucionar este problema. Y no solamente porque presionan unos y le dan la razón a ellos que son ilegalmente comprobados las cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que tomamos una decisión nosotros de defenderla, pase lo que pase el día de mañana. Va a ser a las 8 de la mañana, por lo tanto, invocamos a la prensa, a ustedes, a ver si de convertirán, para que ustedes, in situ, vean el acontecer del día de mañana. ¿Cuántos socios? Nosotros somos, total, somos 120 socios, ya una parte ha muerto, pero están sus herederos, que también participan ya con mandato, ya por acuerdo de estatuto, ya participan como socios. Entonces, ya hay otros que están por regularizar, pero, total, somos 120 socios. ¿Sí? ¿Han conversado? ¿Qué es lo que se ha hablado? Bueno, hablamos con el juez ahora diciéndole eso, pero él dice que no. La medida estadal, él no puede estar ni a favor de otro, ni una presión con otra, ni otra. Pero, señor, usted debe aplicar su criterio. ¿Para parecer habría otra presión? Nosotros presumimos eso, pues. Las cosas no se mueven, lamentablemente, ahora, si no hay dinero, no se mueve nada. Entonces, yo creo que no es difícil de comprobar, pero los hechos y las evidencias nos dan la razón o nos demuestran lo contrario de la verdad y la justicia. No hay verdad, no hay justicia, no hay sinceridad, no hay nada. Todo está así. Entonces, y bueno, y mañana si hay muertos, entonces nosotros mañana si hay muertos, nos sumaremos a tantos muertos que están habiendo ahora por la injusticia. De asaltos, asaltos, de los agricultores, así, una serie de cosas. Nos sumaremos más a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!